Córdoba y Cádiz se medían en el arcángel en el derbi andaluz de la jornada 14 de la liga 1-2-3 Tuvo la primera Sasha Jovanovic con este tiro al palo Partido condicionado por las lesiones del serbio y de Jaime Romero que dieron entrada a Quezada y a Federico Pio Bacari en los primeros 14 minutos del partido Sin muchas más oportunidades en la primera parte Tras el paso por los vestuarios Manu Vallejo adelantaba a los gaditanos Tras esa jugada en que se asoció con Dejan Lekic Minuto y medio después empataba Miguel de las Cuevas Enloquecía el arcángel con el auténtico golazo del centrocampista alicantino del Córdoba Tuvo las mejores oportunidades El equipo de José Ramón Sandoval era el propio de las Cuevas Quien dejaba de piedra a Alberto Cifuentes Acción posteriormente invalidada por fuera de juego Ahí lo ven de Alex Quintanilla Y también aprecian como el balón no supera la línea de gol Con el equipo local buscando la victoria para abandonar los puestos de descenso El Cádiz en el 90 iba a encontrar el 1-2 El córner lo votó Aguera Queche que fue el último cambio Practicado por Cervera y el remate de Marcos Mauro A la red de Carlos Abad Con el equipo Califa lanzado al ataque Jair Izquierdo encontraba a Queche En una de las últimas del partido para poner el definitivo 1-3 Es la cuarta victoria consecutiva del Cádiz en Liga La quinta si contamos la eliminatoria de Copa del Rey contra el Español Se queda como penúltimo clasificado el equipo de José Ramón Sandoval Exigió a Aguado ese esfuerzo de Cifuentes Y Javi Galán se acabó topando con la madera Al término del partido se lo llevó al Cádiz 1-3 Venció en el Arcángel al Córdoba